Juez Federal otorga suspensión contra otorgamiento de notarías 73. La repartidera de notarías públicas que ha iniciado el gobernador Romantino Orozco Sandoval a 30 días de concluir su administración será frenada bruscamente a causa de una suspensión judicial emitida por el juez cuarto de distrito en contra de la emisión del FIAT Notarías 73 otorgado a Jorge Alberto González Pozo, quien fuera, literalmente, el cobrador del todavía gobernador. Y es que a pesar de que en días pasados se publicó un aviso en un diario de la localidad mediante el cual se revelaba la designación, así como el domicilio de la flamante notarías 73, el periódico oficial del estado de Aguascalientes da cuenta de la misma hasta el pasado lunes 29 de agosto, es decir, cinco días después del incidente de suspensión judicial contenido en el expediente 680-2022 con fecha 24 de agosto y el cual fue promovido por una persona de nombre Gabriel Guerrero Simó. La curiosa forma de asignar FIAT dejando numerales pendientes traerá sus consecuencias, pues el hecho de que se hayan otorgado la suspensión por la justicia federal a la notarías 73 crea un efecto dominó, por el cual el gobierno del estado se encuentra impedido para entregar los FIAT previos con números 69, 70, 71 y 72 y que pretendían ser usufructuados por el fiscal Jesús Figueroa Ortega, el exdiputado Gustavo Baez, por la abogada Carla Esparza y por el hijo del actual secretario general de gobierno Enrique Monanfaz. Por cierto, Gabriel Domínguez, el actual rector de la UP, también ha alzado la mano para lograr uno de estos beneficios de fin de sexenio. Este giro inesperado dejará literalmente chiflando en la loma a quienes ya se flotaban las manos con este bono de retiro, pues a 30 días de concluir el sexenio suena difícil, muy difícil, que puedan lograr una acción ante la justicia federal, por la cual se les pueda devolver la esperanza. ¡Gracias!